¿Qué tal? Muy buenas tardes. El caso de la filtración de los datos de la pareja de Ayuso vuelve a señalar directamente al Palacio de la Moncloa. El Tribunal Supremo ordena el volcado del teléfono del exlíder de los socialistas madrileños. En el caso de Begoña Gómez hoy seguían las comparecencias en la Comisión de Investigación del Senado. Hoy declaraba la asesora de Moncloa que realizó gestiones para la mujer del presidente de la Universidad Complutense. Pero Cristina Álvarez se ha negado a contestar a las preguntas de los partidos para todo quien puede hacerlo. Y los colegios siguen cerrados. Manu Reyes, ¿cómo lo sobrellevan? Estaremos en Alfafar con Tony Ramos para ver el estado de los polígonos y también en Cata Roja donde el barro parece que no termina nunca. Clara Marzá. Ir adelante. Esta tarde habrá homenajes a las víctimas de la dana en las zonas afectadas. Comenzarán a las 7 de la tarde. No se ha instalado todavía en la Casa Blanca pero Trump no esconde que está encantado de ser de nuevo el presidente de Estados Unidos. Lo demostró anoche bailando en la fiesta que compartió con Elon Musk de Acción de Gracias y compartiendo también un vídeo totalmente irreverente y contrario a lo que debe representar un líder político. Pero ya saben, es Donald Trump.